El gozo que viene aquí no lo cambio por nada El gozo que es rea que me hace feliz Lo siento en la noche y vi por la mañana Si no lo no quieres, te lo ofrezco a ti El gozo que viene aquí no lo cambio por nada El gozo que es rea que me hace feliz Lo siento en la noche y vi por la mañana Si no lo no quieres, te lo ofrezco a ti A ti, a ti y a ti, a ti ¿Qué clase de gozo es el que me traigo? Oye como al agua y mira como baile El gozo que es miro que nadie me lo quita Vete no lo piense, dame una roba y te jugaste Me viste, te jugaste, me viste, te jugaste, me viste Y al lado, ese gozo para que me viste Este gozo sigue a la rinfe que te lleva De lo que yo pienso que viene aquí no lo cambio por nada El gozo que es rea que me hace feliz Lo siento en la noche y vi por la mañana Si no lo no quieres, te lo ofrezco a ti El gozo que viene aquí no lo cambio por nada El gozo que es rea que me hace feliz Lo siento en la noche y vi por la mañana Si no lo quieres, te lo ofrezco a ti El gozo que viene aquí no lo cambio por nada El gozo que es rea que me hace feliz Lo siento en la noche y vi por la mañana Si no lo no quieres, te lo ofrezco a ti El gozo que viene aquí no lo cambio por nada El gozo que es rea que me hace feliz Lo siento en la noche y vi por la mañana Si no lo no quieres, te lo ofrezco a ti El gozo que es rea que me hace feliz El gozo que viene aquí no lo cambio por nada A la muerte de todas, se lo ofrezco a ti El gozo que viene aquí no lo cambio por nada El gozo que viene aquí no lo cambio por nada